Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. ¿Respeto? No estoy insultando a quien piensa diferente, y no quiero decir que quien piensa diferente es peor que yo. Pero yo voy a hacer un vídeo sobre mis convicciones personales en cuanto a ese tema. Cuando uno lee la Biblia, estudia la Biblia, intenta vivir conforme a la palabra de Dios, hay ciertos temas que uno acaba aceptando. Aunque sea difícil a veces, porque a lo mejor la cultura y el entorno no empujan para el mismo sitio, pero acaba aceptando que son importantes para Dios. Cuando nosotros hablamos de las vestiduras, y especialmente de las mujeres, y no estoy diciendo que los hombres deban ser sensuales, pero no es tan común en los hombres usar esta prenda de vestir de la que vamos a hablar hoy. Pero también creo que un hombre debe vestir con modestia, con pudor, y debe vestir con virilidad. No creo que el hombre deba ir exhibiendo su musculatura, con todo tipo de ropa, cualquier cosa hiper mega pegadita, porque le gusta ser vanidoso, y mostrar el cuerpazo que ha conseguido en el gimnasio. Creo que eso también muchas veces es fruto del ego, de la vanidad, del deseo de ser deseado y mirado, muchas cosas así. Y creo que también un hombre debe ser viril, varonil a la hora de vestirse, vestirse como un hombre, no en esta cultura que cada vez uno pasa por una tienda de ropa masculina. Por ejemplo, aquí tenemos Zara, y uno pa' Zara, y los pantalones cada vez parecen más, no sé, parecen más leggings, así bien pegaditos, todos que... Uno mira desde atrás y uno ya no sabe si es chico o chica. Y eso es mucho por la moda de este tiempo que quiere difuminar la idea de hombre y mujer en nuestra mente. Y como esa es la agenda que va por delante, difuminar la idea de hombre y mujer de nuestra mente, una de las cosas es volver la ropa de la mujer y del hombre muy parecida para que todos sean como iguales por la calle. Pero yo creo que debe haber una diferencia entre lo que es un hombre viril y una mujer femenina. Porque Dios nos ha hecho con diseños distintos. Y de lo que voy a hablar hoy, lo voy a hacer desde el respeto, pero lo hago porque es una profunda convicción. Yo tengo esa convicción, no soy mejor por eso. No soy ni más bueno, ni más santo, ni más listo, ni más piadoso. Así que este vídeo va a haber gente que va a decir, Juan Manuel, eres un religioso y un fanático. Yo solo pido a esas personas que, por favor, comenten del respeto. Y me van a escribir, desde el respeto te digo que eres un fanático. Pero desde el respeto. Yo voy a hablar desde el respeto también. Y lo voy a intentar hacer de una manera clara. Saben que soy una persona contundente a la hora de hablar. Porque irse por las ramas solo genera que hay gente que no me entiende. Entonces voy a ser claro. Yo voy a hacerlo con respeto, pido respeto. Pero eso ya está en la conciencia de cada uno. Todos no pensamos igual sobre este tema. Pero yo creo, y para mí, es algo muy importante. El título del vídeo es este, ¿no? O sea, llega el tiempo de los shorts. ¿Qué pienso sobre eso? Y, por ejemplo, shorts. Yo quiero hablar de qué es un short. En la imagen del vídeo de ASB. Es esa prenda de vestir que, pues, en España se está poniendo cada vez más común. Desde hace algunos añitos. No era siempre así. Pero desde hace algunos añitos cada vez es más común. Y es una prenda de vestir que normalmente... Es un pantaloncito extremadamente corto. Es decir, las piernas van prácticamente al aire. Y para no salir a la calle en, no sé, en braguitas, en calzón, no sé cómo le llaman en sus países. Y no quiero usar una palabra que suene vulgar. Pero en ropa interior femenina, en braguitas, pues, se ponen un short que más o menos tapa lo mismo. Es decir, hoy en día, ahora que viene el calor en España, sales a la calle y las niñas van con un top, que prácticamente le tapa los senos y poco más, un top y unos shorts. Es decir, que tú vas a la playa y ves a la gente vestida más o menos con la misma cantidad de ropa que por la calle. Y eso es abundante. Y hablo desde niñas de 12 años, 11 años, hasta ya mujeres de 30, 40 años que lo tienen. Es una ropa que marca mucho el cuerpo. Es una ropa que enseña mucho el cuerpo. Top enseñando toda la barriga, el ombligo, prácticamente tapando los pechos, los senos. Y el short enseñando todo el muslo, todas las piernas. Y hay, ah, no, pero hay tipos de shorts. Ahí a cada uno, pues, va a medir. Porque sí es verdad, hay chicas en la calle que prácticamente se les ve el trasero. Hay unos shorts que es que no tapan nada. Que prácticamente acaban donde empieza la ingle de la muchacha. Y es decir, no. Y yo quiero hablar de unas cosas claras en cuanto a esto. Número uno. Deberíamos ser muy necios si pensamos que eso es una prenda de vestir modesta y decorosa. La Biblia dice que la mujer cristiana debe vestirse con modestia y decoro. Y, ¿qué pasa? Cuando a una persona no le gusta esto, ¿saben cuál es el argumento que suelen dar? Ah, es que tú quieres que nos vistamos como las mujeres musulmanas, que vayamos tapadas hasta las cejas. No, yo no he dicho eso. Yo no he dicho que tengas que ponerte un burka o un traje así de largo. Pero de eso a un short hay un camino. De eso a una prenda de vestir modesta y decorosa hay un camino. Así que la primera cosa es que debemos aceptar que Dios pide que la mujer se vista con modestia y decoro. Les recomiendo un librito muy cortito a todas las hermanas, pastores, amigos. Muy corto, se lee en una tarde. Es un libreto muy pequeño que se llama Modestia cristiana de Jeff Pollard. Modestia cristiana de Jeff Pollard. Él da tantos datos e información sobre bikini y tantas prendas que es maravilloso. Y todo con fundamento bíblico. Así que la primera cosa, la Biblia demanda vestir con modestia, decoro y pudor. Un short no es modesto, decoroso y pudoroso. Hay otros argumentos. Ah, pero también hay hermanas que se ponen una falda y no veas. Sí, hay faldas que no son decorosas. Hay vestidos que no son decorosos. Hay faldas que pueden llegar hasta la rodilla, pero son tan apretadas que lo marcan todo tanto que tampoco son decorosas. Pero yo estoy hablando del short y lo puedes aplicar a la falda, al pantalón, a lo que tú quieras. Viste con decoro. Hay pastor, hay pantalones que no son decorosos. Claro que sí, pues tápalo con una camisa más larga. No lo sé, hay mil maneras. O sea, si algo tienen las mujeres es esa imaginación, creatividad para la moda. Entonces aplícala para vestir con modestia. Puedes vestir fina, elegante, bonita, femenina y decorosa, modesta y pudorosa. Entonces puedes hacerlo, puedes hacerlo. No se trata de si el pantalón, tápalo. O sea, puedes ponerte un pantalón y una camisa que tape un poco más algo que está muy marcado. Pero eso ya es tu conciencia. Pero el fundamento es este. Hay que vestir con pudor, con decor y con modestia. Y el short no lo es, no lo es. Segunda cosa que quiero decir. Si te parece que el short no tiene nada de malo es por la cultura en la que vives. Si nosotros naciéramos hace 50 años, no tendríamos que estar hablando, o hace 60 años, no tendríamos que estar hablando del short y del bikini como lo hacemos hoy. No, hace 50, 60 años este no sería un tema relevante en la iglesia porque nadie lo estará, no lo estaría vistiendo nadie más o menos. Entonces es algo que desde que surge se va introduciendo. La cultura nos lo pone delante de los ojos, nos vamos haciendo insensibles a esto que nos escandaliza y se vuelve normal. Así trabaja el mundo. Por ejemplo, cuando salía uno a la calle y veía a dos chicos de la mano, tú, ¡hala! Mira, dos chicos de la mano, mira, dos chicas dándose un beso. Pero ¿qué empieza a hacer el mundo? Lo pone en la publicidad, lo pone en los carteles, se hace normal. Cada vez como que sorprende menos, cada vez como que llama menos la atención y al final se ha normalizado. Nos volvemos al principio, nos sorprende, nos sorprende menos, nos volvemos insensibles, ya nos da un poco igual, se vuelve normal. Con la sexualidad y la sensualidad ha pasado lo mismo, ropas inmorales, provocativas, ropas cada vez más sexuales, eso cada vez lo van poniendo más normal, más normal. Oye, ¿cómo se va? ¿Cómo va la niña vestida así? ¿Cómo va? ¿Cómo? 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 Es normal, todas van igual. Llegamos hasta eso. Hay que entenderlo. Hay que entender que es una prenda de nuestros tiempos y nos debemos preguntar, no todo lo que aparece en nuestros tiempos es malo, el teléfono, internet, pero debemos preguntar en todo eso que nos trae el tiempo en el que vivimos, ¿qué piensa Dios? ¿Y cuáles son los principios de Dios en cuanto a eso? Entonces, el short no es una ropa modesta ni decorosa. Además, lo hemos aceptado porque vivimos en un tiempo en el que la sensualidad la hemos aceptado. Número tres, la mayoría de hombres, hombres que llegan a nuestra iglesia y de los que hablo con otros hombres de otras iglesias, la mayor lucha que han tenido es con la inmoralidad. Muchos hombres tienen problemas con pornografía y masturbación, pero cuando dejan esa lucha, hay otra lucha aquí en los ojos. El hombre, por naturaleza, y el que te diga que no te va a mentir, cuando está en el mundo lo mira todo, lo mira todo. Tanto es así que muchas mujeres, mientras miren y no hagan, les da igual, porque saben que el hombre mira. Por eso nosotros, los creyentes, entendemos más lo que dijo Jesús, si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncalo. El que mira y codicia ya adulteró, porque hay que guardar el corazón. No solo lo que hacemos fuera, sino el corazón. Y cuando el corazón quiere algo, mira, busca, anhela. Y es muy común en el mundo ver a hombres mirando a las mujeres y las muchachas que pasan. ¿Sabes qué es triste? Que a los hombres no les importa en el mundo que vayan en short. No les importa en el mundo que vayan con tops. Es más, a los hombres del mundo, cuanto más sensuales vayan, mejor. Cuanta más carne, mejor. La mujer del mundo quiere ser deseada y vista. Y el hombre del mundo le encanta desear, le encanta mirar, le encanta contemplar, le encanta silbar, echar un piropo, decir una vulgaridad. El hombre del mundo le gusta. Porque la cultura es sensual. El deseo, la inmoralidad está en el aire. Miran, comentan, dicen alguna cosa. Y la mujer lo sabe y muchas se exhiben y les gusta ser deseadas. Entonces nosotros debemos entender una cosa y quiero padres que lo sepáis. Cuando vuestra hija de 13 años sale con shorts, cuando vuestra hija de 14, 15, 16 años, que ya va teniendo un cuerpecito de mujer, sale con shorts, sabed una cosa. No os lo van a decir. Pero muchos hombres la miran. Y muchos hombres la desean. Y no me vengas con lo de el problema es del que mira. Sí hay gente que lo mira todo. Hay gente que pasa una monja vestida con ropa de monja y la mira. Pasa una mujer con burka y la mira. Pero hay cosas que son más llamativas, más fáciles de atraer la atención. Y eso lo van a mirar. Y te digo a ti, padre, que a tu hija no la miran solo los niños de la escuela que le van a decir cosas. Porque recuerda cómo eras tú con 15 años. Recuerda cómo eras tú con 16. A los compañeritos de tu hija le encanta que vaya en shorts. Le encanta que vaya con esa ropa. Le encanta verle las piernas. Le encanta verle el cuerpo. Cuanto más descubierto, mejor. Es la realidad. Pero te digo más. No solo a ellos. A hombres también. Sé honesto. ¿Cuántos hombres conoces mayores de 30, 40, que les encanta mirar? ¿Cuántos hombres? ¿Y crees que solo miran a mujeres? Ah, pero tú tienes un problema. No, yo te digo la verdad. Yo te digo la verdad. Yo no te digo que yo esté mirando esto, porque a mí el Señor me ha cambiado y me hizo libre de muchas cosas. Yo veo almas. Igualmente, uno debe luchar y cuidarse para no caer en esas cosas. Pero es la realidad de nuestra sociedad. Los hombres miran y desean. Y no solo de 15, de 20, de 30, de 40. ¿Qué te parece, padre, que un hombre de 45 años que va a dejar a su hija, de paso mire la tuya? Y no sabes las cosas que pueden pasar por muchas cabezas. El mundo está cada vez peor, cada vez más inmoral, cada vez más sucio, cada vez más lastivo. Y eso es una realidad. Por eso, cuando una persona llega a la iglesia y a veces lucha con eso, espera también que la iglesia se vuelva un refugio. Porque los hombres que llegan al Señor ahora y tienen esas luchas, cuando salen a la calle es difícil, porque la calle está llena. Pero cuando van a la iglesia es un refugio, ¿no? Porque ahí las hermanas que han conocido a Dios se están vistiendo con pudor y modestia. Y ayuda al hermano a no tener las mismas tentaciones que va a enfrentar fuera. Claro que entra gente que mira todo. Ya lo sé. Pero les va a ser más difícil. A los que tienen esa lucha lo van a agradecer porque van a decir, mira, aquí no hay nada que... ¡Wow! Mira cómo viene la hermana. Mira qué escote. Mira qué pantalón. Mira qué short. No va a pasar. No. No creo que el short sea una ropa que le tengas que poner a tu hija. El mundo está inmoral. El mundo cada vez es más sensual. Y ellos te van a decir, no pasa nada. Sí, porque se ha normalizado. Pero que algo se normalice no es que sea bueno. El LGTB se ha normalizado. El feminismo se ha normalizado. Por eso es bueno. Ver a un hombre con un hombre besarse se ha normalizado. Es bueno. Ver a una mujer con una mujer besarse se ha normalizado. Es bueno. El aborto se ha normalizado. Es bueno. ¿Y por qué entonces es bueno la ropa que nuestra cultura dice que es normal? No digo que todo sea malo, pero digo que tenemos que analizar todo a la luz de la Biblia. Con todo lo que te he dicho, lo que la Biblia dice sobre la modestia y el pudor, la realidad del mundo inmoral que nos vuelve insensibles a la lastivia y la sensualidad, y la realidad de los hombres que miran y desean a las mujeres en general y que no les importa que sea una chiquilla de 14 años. Antes de ponerte un short, piensa en la Biblia. Piensa en Dios. Y si realmente eres una hija de Dios, esto no se trata de mi opinión o tu opinión. Eso se trata de la opinión de Dios. Y sí, el tema siempre se va a ir a más. Y las licras, y esto. Yo te doy principios. Yo no te digo esta prenda sí, esta prenda no. Yo te hablo ahora del short como un ejemplo. Lo puedes aplicar a una minifalda, lo puedes aplicar a un bikini. No lo sé, pero tú piensa en Dios. Dios, mira, de eso se trata. Así actúo yo en mi vida. Yo tengo 34 años. Yo conozco al Señor hace unos años, pero yo pasé mi adolescencia en el mundo, mi juventud en el mundo, los primeros años de mi juventud en el mundo. Entonces, valores del mundo, haciéndolo del mundo, y llego al Señor y me encuentro con unos principios y valores de lo que a Dios le agrada y no todos son fáciles de aceptar. Pero ¿cuál es el deseo del creyente? Honrar al Padre. Agradar al Padre. Y por eso digo que yo no hago esto para que tú te sientas mal o peor, o decir, yo soy mejor creyente que tú. Pero es algo que yo entendí en cuanto a las vestiduras de las mujeres. Entendí que Dios determina algo. Y no estoy aquí para dar clases de moda, pero como digo, Dios da principios. Dios no ha hecho una lista de ropa que sí, ropa que no, pero da principios. Y en cuanto a esos principios, si tú amas a Dios, eres mujer de Dios y lo amas, o tú eres padre y tienes una hija, piensa en Dios. No en lo que a ti te parece, no en la cultura, no en lo que, ah, pero esto es lo que se lleva, ah, pero yo no miro. Claro, tú no miras a las chicas porque tú eres un hombre de Dios. Ah, tú no baboseas detrás de una niña porque tú eres un hombre de Dios. Tú no miras a una mujer que sale en short porque a lo mejor eres un hombre de Dios. Pero dime la verdad, ¿cuántos hombres de Dios que están ahora luchando con eso pasa y luchan para no mirar y les es difícil? Imagínate el que no es de Dios, que pega un repaso que no veas y mira dos, tres veces y le encanta y conduce y en cada semáforo mira y mira muchachas y mira mujeres y le encanta que vayan así vestidas provocativas. Sabes el mundo como es. Sabes el mundo y nosotros debemos ser luminares en medio de una generación torcida y perversa. Entonces yo con estos principios te digo, a mí no me gustan los shorts para las chicas. A mí no me gustan. A mí no me gustan. No creo que sea algo agradable a los ojos de Dios. No digo que tengan que ponerse una túnica como el tiempo es de antaño, pero digo que hay un principio. El principio de la modestia, el pudor y el decoro. Y te recomiendo ese librito corto. Te va a enseñar mucho más de lo que yo hago en este vídeo. Jeff Pollard escribió ese librito, Modestia Cristiana. Y a ver qué opinas. Y te pido una cosa. Si tú dices, no, me da igual, es tu opinión, yo no veo nada de malo en los shorts, perfecto. Puedes dejar tu comentario y lo puedes hacer con respeto. Pero por favor, intenta hacerlo con Biblia. Porque yo te he hablado de los problemas del ojo, de los que habla la Biblia. De la inmoralidad del hombre, de los que habla la Biblia. Del deseo por sexualidad y moralidad que habla la palabra, que habla la Biblia. Y del deseo de Dios de vestir con pudor y modestia de lo que habla la Biblia. Si por favor vas a defender el uso de shorts, hazlo al menos con Biblia. Porque esto no se trata de nuestra opinión, se trata de la opinión de Dios. Hay cosas que Dios va a decir que al principio nos van a chocar. Pero ser creyente es someternos a los principios de Dios, a los valores de Dios. Espero que ese vídeo pueda dejar alguna cosita clara. Y como digo, no quiero mostrar que ni me siento mejor ni superior a otros. Son cosas que yo acepté en la palabra. Valores importantes para mí. Valores importantes para los que están a mi alrededor y que yo les comparto siempre. Y espero que te pueda ayudar a tener un poquito más de luz en cuanto a estas cosas. Al menos a considerarlas y decir, ¿sabes qué, Juan Manuel? Voy a orar. Voy a buscar en la palabra y voy a orar. Y si es de Dios, voy a empezar a hacer cambios. Yo me alegraría mucho. Yo me alegraría mucho. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.